a continuación les voy a compartir unos sencillos pasos para realizar el retoque de un crecimiento de una decoloración global lo primero es el diagnóstico el cual nos va a llevar a definir la técnica de aplicación y la formulación en este caso vamos a mezclar nuestro decolorante uno más tres con peróxido de 20 volúmenes la aplicación retoque de raíz secciones delgadas y muy bien saturado vamos a irnos al tiempo de exposición que es control visual o máximo hasta 45 minutos y si se fijan con lo que algodón para no tocar lo que ya venía decolorado es importante lavar la decoloración con champú para que no queden partículas y también algo muy valioso es realizar mascarilla en este caso de curl para nivelar el ph del cabello y de esta manera vamos a obtener resultados más impecables en una decoloración